¡Hola amigos! ¿Qué te pasa que estás triste, acongojado, que pisas y no? ¡Arranca! No te pierdas todos los días, de lunes a viernes, a las 12 y 30, por el Super 7, a Don Cholito en Encabulla y vuelve y tira. Pa' que goces de verdad, no te lo pierdas, ya lo sabes, de lunes a viernes, Don Cholito en Encabulla y vuelve y tira. ¡Y el sábado, Pitaco!